Los expertos en vino suelen decir cosas como redondo en boca, evolucionado y goloso o con retrogusto a regaliz y a frutos rojos. Los que no tenemos ni idea nos quedamos un poco con la boca abierta y nos preguntamos si realmente saben de qué están hablando. Para comprobar cuánto postureo hay en este mundo nos fuimos a una muestra de vinos naturales y dimos a probar a los presentes un vino a granel que salía a un euro la botella. Por supuesto no les dijimos qué vino era. La verdad, me parece muy frutal, muy fresco, muy agradable, con notas así de hierbitas, fácil y que está muy bueno. Aquí le encuentro mucha fruta, mucha curiosidad, buena acidez, un buen paso en boca, muy fragante, muy fluido, sin nada de talicidad. Es un día muy especial para los vinos, por la cuestión de la luna y todo y esto no huele a nada. Cálido. Cálido, evolucionado. ¿Qué? Evolucionado. ¿Sí? ¿Lo tengo que poner en la boca? Sí. En primer término noto unos aromas lácticos y detrás la fruta, también muy elegante en boca, muy buena entrada, con el tanino bien pulido, pero también un vino muy goloso, muy redondo, no rasca para nada, o sea, fantástico. No sé lo que es, pero no me gusta. Lo noto muy alcohólico, lo noto que una acidez descarraba, pero no sé si es bueno o malo, digo que no me gusta. ¿Qué te parece? Vinazo. Yo lo que noto es que es un vino distinto a los tintos que he bebido hasta ahora. Aquí hay gente que trabaja al campo y la botella de maneras muy distintas. No hay un criterio o un patrón aquí en los vinos tintos ni en los blancos. Estoy mirando la botella de reojo, ¿vale? No, no. Y la etiqueta no tiene nada que ver, ¿no? Adiviné una botella de Dufy, ¿vale? En una cata de esto, adiviné una botella de Dufy por la botella, ¿eh? A mí me parece que es un estilo natural, sin sulfuroso, un vino muy abierto, sin peso, buscando el frescor. Tiene una nariz un poco peculiar. Yo diría una apuesta moderna, actual, abierta. En Cataluña no lo situaría en las regiones clásicas catalanas. Lo situaría más por el centro de España. Parece del sur de Francia, ¿no? Esto. Parece como una garnacha o algo así. Difícil ver el terroir, difícil para mí. No está mal dentro de lo que diríamos, ¿no? Depende del nivel de lo que cada uno entienda por calidad o percepción. Está bien, sí. Tiene un punto de oxidación, pero está bien. Me gusta, es bastante floral, bueno. Diría que es cavernet sauvignon, pero... ¿Cavernet sauvignon? Es muy áspero, astringente. Sí, un poco astringente. A mí me gusta también. A mí me gusta, pero es que yo no distingo mucho. A mí me gusta todo, sí. Es un vino para regalar a tu suegro, ¿no? Un poco, este. ¿Te lo le regalarías? Un vino que no te gusta. Sí, totalmente. Sí, sí. Eso se hace, Raquel. Pues nada, se ha acertado plenamente porque es un vino de... De tetragrí. No, 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 tetragrí. Es un vino vulgar y corriente. O sea, es un vino de bodega. ¿De bodega te refieres? De agranel. Agranel. Esto ya corta, que ahora es cuando ya no podemos decir lo de lo evolucionado. No, no, la etiqueta es falsa. Pago de la cachofa. Pues me has pillado completamente. A ver, no es por vacilar, ¿no? Pero el Priorat que yo veo... Ya, no es este. Sí, sí, sí. No es este, ¿no? Es un vino a granel del Priorat que cuesta un euro al litro. O sea, que habéis acertado. Sí. Bueno, has acertado. Tomás, yo. Tú con el vino a granel. No, no es este. No. 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 Gracias.